bueno aquí está el monestadio de Jerónimo aquí es la parte de la iglesia, se me hace algo así parece castillo, no es castillo esta parte de la iglesia no se ve bien por el sol, mala suerte aquí estuvo Pasco de Gama, gran navegante bueno, está antes mi joda